Tránsitos, ¿qué cazos es un tránsito? Vamos a empezar por ahí. Entonces tenemos nuestra carta natal, cualquiera que sea. Supongamos que tenemos, vamos a poner a la Luna, vamos a poner a Marte acá, la persona tiene Marte. Si pongamos en Tauro, ahí, grado 15 de Tauro. Y tiene obviamente el resto de los planetas, por ejemplo, tiene el Sol acá, en el descendente. Vamos a ponerlo en Acuario. Grado 10, por ejemplo. Y el resto de los planetas también están presentes ahí. Lo que siempre digo, lo que siempre repito esto, lo fundamental, es que el cielo está moviéndose todo el tiempo. Nunca se detiene. Lo que detiene el movimiento del cielo, lo que fija la energía, son los plantar de diferentes semillas que ocurren constantemente en el universo. Todo el tiempo están sucediendo como si fueran decretos, actos creativos, que contienen la capacidad de congelar un instante energético durante un periodo de tiempo que yo lo llamo ciclo de vida. Una semilla tiene inmersa en sí misma un ciclo de vida. No sabemos exactamente de cuánto es, pero lo tiene. Durante ese ciclo de vida que tiene la semilla estipulado, conserva su estructura fundamental, no la rompe. Por ejemplo, un ser humano, el nacimiento de un ser humano, es el plantar de una semilla. Y ese ser humano tiene una estructura fundamental, una estructura que la mantiene durante toda su vida. Cuando digo estructura no quiero decir que es rígido y que no cambia. Claramente los seres humanos cambiamos, no es lo mismo el bebito que lo que es cuando tiene 90 años, 100 años. Pero qué curioso que, por ejemplo, el iris tiene las mismas particularidades, la huella dactilar tiene las mismas particularidades. Puedo tomar una muestra de sangre y sigue siendo la misma. El código que está detrás permanece y es el mismo código que, evidentemente, energéticamente nos muestra la carta natal. Entonces, es lo mismo para él. No sé, la constitución de una nación. Se constituye una nación, se planta una semilla y esa nación tendrá un ciclo de vida, evidentemente, mucho más grande que el de los seres humanos. Mientras la cual preserve su forma y sus aprendizajes, como la argentina, que ya tenemos muy claro que tiene sus aprendizajes muy claros que hacer en respecto de ciertas materias. No vamos a entrar en eso. Como todo, su propio karma, digamos. Entonces, la semilla fija. Pero lo cierto es que en el cielo eso estuvo moviéndose todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la persona que nace con Marte en el grado 15 de Tauro, ese planetita después sigue su curso al instante siguiente, minuto siguiente, hora siguiente, sigue su curso. Sigue moviéndose. Y, por ejemplo, en algún momento Marte va a llegar hasta acá. Vamos a poner Leo. Es una asesoración en Leo. Va a llegar, no sé, al grado 15 de Leo. Y nosotros, la mirada fundamental de los tránsitos tiene que ver con pensar cómo un momento futuro, después del plantar de una semilla, está interactuando como si me influyera a mí, a esa semilla. La semilla que se plantó, un ser humano, por ejemplo, está siendo influenciado por un momento futuro que está viviendo. Por ejemplo, el nenito, cuando tenía 7 años de vida, estaba influenciado por el contexto del cielo en ese momento. O lo que es más común, nosotros los seres humanos decimos, por ejemplo, hoy se puso Mercurio Directo y decimos, ah, hoy estoy mejor porque está Mercurio Directo, tengo una influencia positiva por Mercurio Directo. Pero quiero que entendamos algo que va a desafiar al menos un poco eso. Y esto es importante. Y es que el curso de los planetas es regular. Si no, no tendríamos las tablas de las posiciones planetarias, las efemérides, con las cuales calculamos hacia adelante o hacia atrás dónde está un planeta. No es que estamos viendo todo el tiempo cómo podemos calcular hacia adelante dónde va a estar un planeta. Porque su curso es regular. Entonces, si el curso es regular, es calculable, es computable, digamos, por ejemplo. Eso quiere decir que no hace falta que yo espere X cantidad de tiempo hasta que Marte haya llegado al grado 15 de Leo y me sorprenda diciendo, oh, por Dios, Marte está haciendo cuadratura a mi Marte natal, que es el que tengo en la carta. Oh, por Dios, ¿qué va a hacer de mí? Ahora que de repente, porque un poco la sensación suele ser esa, uy, de repente está Marte en ese lugar, influenciándome como si fuera un factor externo, que es el gran escollo con el que nos encontramos en general cuando estudiamos astrología. Seguir pensando al cielo como un factor externo. Pero quiere decir que el momento exacto en el que Marte iba a estar en 15 grados de Leo, haciendo cuadratura al Marte natal que tengo en 15 grados de Tauro, podía ser calculado directamente, precisa y con precisión, en el momento de nacimiento. Pero ¿esto de qué depende? Como los tránsitos siempre van a ser una interacción de un momento futuro del tiempo, digamos, ¿no? O de un momento X del tiempo con la carta natal de la persona, los tránsitos son un vínculo entre dos momentos, ¿no? El momento T y el momento T más N, digamos, ¿no? El momento T más N vinculándose con el momento T cero, que sería el nacimiento de la persona. Pero ese vínculo ya está dado en T cero, ya está dado en el nacimiento de la persona. Porque esto, este vínculo es un aspecto de cuadratura, ¿no? 15 grados de un signo fijo a 15 grados de otro signo fijo, si no es el opuesto, es una cuadratura. Cuadratura de un planeta en un momento futuro a un planeta natal de la carta. Esto ya estaba guardado por la posición en la que está ese planeta. ¿Se entiende esto, no? Se ve. Entonces nosotros nos sorprendemos de algo que ya estaba codificado. Esto también es lo loco, ¿no? Y no hay, desde este punto de vista, no me parece que lo pudiéramos llamar influencia. ¿Podemos decirle que Marte en el cielo, después en 15 de Leo, está influenciando al Marte natal de la persona? Desde un punto de vista no me gusta mucho esa forma. Porque en realidad, lo que yo diría es que ese despliegue en ese momento futuro del tiempo es la carta de la persona. Los vínculos que está haciendo ese momento sucesivo, lo están haciendo con la carta de la persona. Yo puedo agarrar un programa, poner la fecha de nacimiento y que el programa me tire todos los tránsitos hasta el momento que yo quiera, de mi muerte. Bueno, voy a vivir 120 años porque quiero. Bueno, ojalá, ¿no? Como en Ecuador, que hay gente que vive, no sé, dicen que viven hasta los 120. En algunas aldeas ahí, Vilcabamba, en algunos lugares. 120 años, bueno, listo. Entonces, desde el momento en el que nace una persona, yo te puedo tirar todo el código, el programa. Te puedo tirar todo el programa, paso por paso. ¿Qué va a pasar? En tal momento vas a tener la cuadratura de tal planeta, el sextil de tal otro. A tal momento vas a tener. Entonces, en realidad, me gustaría que lo viéramos como los tránsitos son el propio despliegue de la carta. Entonces, más bien que decir cuál es la influencia del cielo para mí en este momento. Es decir, ¿en qué punto de despliegue estoy? Y eso es bastante distinto. Porque eso automáticamente habla de esta semilla. Y trae el conocimiento interno de esta semilla. Se está desplegando todo el tiempo. Esta es la forma en la que se despliega con Marte en el ascendente pasando en cierto momento de mi vida. Por ejemplo, esto habrá sucedido más o menos si Marte tarda dos años en dar toda la vuelta, en moverse un cuarto de vuelta, ¿cuánto tarda? Media vuelta es un año y un cuarto de vuelta, seis meses. Entonces, esto más o menos habrá sido a los seis meses de vida. Seis meses de vida y, obviamente, la oposición iba a estar más o menos al año. Y esto iba a ser al año y seis meses. A los dos años pasa algo muy particular, un caso particular de los tránsitos, que es cuando el planeta dio toda una vuelta y vuelve a encontrarse consigo mismo. Ese es un punto muy importante porque es un punto de profunda maduración del planeta consigo mismo. Gracias por ver el video.